Bueno, es una campaña solidaria que dura a partir de la semana que viene dos semanas, que estamos juntando sobre todo útiles escolares para los merenderos de la ciudad y también juntamos abrigos, medias, calzado y todo tipo de donaciones que sirven para los chicos. ¿A dónde van destinadas las cosas? ¿Dónde la gente puede llevarlas? Pueden llevarlas al colegio, al remedio de escalada de San Martín, que las dejan en preceptoría o en bibliotecas, o si no comunicarse con el centro estudiante que es Bitmoji CE, que tenemos Facebook, Instagram, Twitter. Y nosotros vamos y la juntamos. ¿Cómo surgió realizar esta campaña? Surgió como una de las propuestas del centro estudiante del año pasado, que la pudimos concretar ahora junto al equipo de pastoral, que son los profes de catequesis y el padre Mario de la parroquia del Carmen. Bueno, imagino que tiene muchas expectativas, que sirve para esta época, ¿no? Donde la gente necesita mucho. Sí, la verdad que por la experiencia que tuvimos con los chicos en los merenderos, la verdad tenemos muchas expectativas porque estamos juntando... Ya la campaña empezó con el remedio nomás con los alumnos, y ya tenemos juntado bastante y ahora, bueno, estamos llevando a la ciudad. Muy bien, unos amores, la verdad, de persona. Fuimos hace dos viernes más o menos con delegados de tercer y cuarto año a conocer un poco el merendero, a ver cómo trabajan, cuáles son sus necesidades. Así después podemos, con los otros cursos, comentarles y, bueno, que puedan dar una mano para colaborar y para que, bueno, puedan avanzar con el merendero. ¿Es la primera vez que lo realizan esto en colegio? Sí, 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 es la primera vez. ¿Qué dicen los profesores, los docentes, respecto al trabajo que ustedes realizan? Sí, la verdad que están muy contentos, les gusta, nos apoyan y, bueno, con tal de que podamos ayudar. Bueno, recordemos entonces qué es lo que están colectando y en dónde lo pueden dejar. Bueno, estamos juntando útiles sobre todo, pero también juntamos todo tipo de donaciones, de abrigo, media, calzado y lo pueden dejar en el Remedios de Escala de San Martín, ahí, Estrada, esquina de Antártida y lo dejan en biblioteca o en preceptoría.